El gobierno de la Unidad Popular nos está conduciendo inexorablemente hacia un modelo político que es idéntico al de la Cuba marxista de Fidel Castro. El gobierno de la Unidad Popular nos está conduciendo inexorablemente que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saque en el 21 de mayo mismo porque tiene destruido, molido y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. La chiquitita se la acaba de entregar, un quesito de patria y libertad. ¡Mira qué churro! La chiquitita se la acaba de entregar, un quesito de patria y libertad. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa, oye... ¿Pero no le queda con usted? No, no le queda con la molestia. A mí me gusta Valtra, yo voto por él. ¿Sí? ¿Y en cualquier porcentaje cree usted que va a ganar la corra? ¿Se quiere pasar? Ya, porque le queda con mucho permiso. Gracias. ¿Votó por Jarta? ¿A qué hora votó usted? A las 11 de la mañana. ¿Y en qué momento? En el Estadio Nacional. ¿Y qué le parece a usted la actitud de la dirección? ¿Qué impresión tiene? Región. Lo encuentro estupendo y pienso que la democracia va a triunfar. ¿Qué cree usted que va a pasar hacia el futuro, para adelante? Bueno, se va a arreglar todo y vamos a reconstruir Chile. ¿Se piensa que hay que destituir al presidente o seguir en el camino? No, eso no lo puedo decir, pero yo encuentro que todo se tiene que arreglar porque no podemos seguir. ¿Qué le parece a usted la consultación que hubo aquí de Jarta hace dos días? Fantástica, yo estaba mirando acá. ¿Y qué le llamó en especial la atención esa consultación? Claro, mucha gente, mucho entusiasmo y mucho orden. Bueno, y encuentro que estuvo estupendo y que vamos a ganar de todas maneras. Buenas noches. Este programa es Bajada de Línea. Mi nombre es Matías Podestá y pertenezco a la Unión de Estudiantes Secundarios de la provincia de Entre Ríos. Durante estos últimos días se ha debatido sobre la participación de los jóvenes y sobre el proyecto de ley sobre la amplificación del derecho a voto a los jóvenes de entre 16 y 18 años. Fui participante de la comisión que se llevó a cabo el día miércoles y en esta oportunidad fui invitado por el periodista Víctor Hugo Morales, conductor de este programa, para poder debatir sobre las distintas temáticas que se están llevando a cabo y sobre los diferentes temas que tiene la agenda internacional latinoamericana y principalmente argentina. Pero quédense tranquilos que también me acompaña el principal protagonista de este programa que es Víctor Hugo Morales. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas noches, Matías. Bienvenido. Para antes de entrar en todo lo que va a ser el programa, es momento de pausa. Hacemos una pausa. Pausa, entonces. La chiquitita se la acaba de comprar. Esa la usa tan solo pa' golpear. La chiquitita se la acaba de comprar. Esa la usa tan solo pa' golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, osa, como la golpea, fea, gorda sediciosa, osa. Oye, vieja zapa, apa, esa hoy es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Bien, Matías. Esto que estás viendo ocurría 22 años antes de vos nacer. Tenés 17, ¿no? Tengo 17, sí. ¿Los cumpliste? En mayo. Ayer nomás. Sí. Esto pasaba hace 39 años. ¿Cómo se repiten las cosas, no? Indudablemente. No pude vivir, por supuesto, la etapa de Allende y todo el proceso histórico. Pero hoy, casualmente, hace unas semanas, también las mismas movilizaciones con las mismas características. Y de nuevo, los sectores sociales que también en Chile salieron a las calles. Bueno, en la Argentina también salen. Y andás a ver, ¿a reclamar qué? Bueno, eso es lo que vamos a tratar también de averiguar. Antes de contarte algo más de aquel episodio, que me parece que es muy ilustrativo, es bueno a veces hacer un poco de historia, te voy a presentar a Julieta Camaño para que nos diga a quiénes tenemos en el Twitter. Buenas noches, Julieta. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. Buenas noches. Bienvenido. Un placer que estés con nosotros. Y buenas noches a todos ustedes. Ya saben, tenemos en el Twitter a nuestros invitados especiales de cada domingo aquí en Bajada de Línea. Van a estar tuiteando, entre otros, Chino Navarro, él es diputado del Frente para la Victoria y además referente nacional del movimiento Evita. Ya tuiteó, dice, conmovedor recuerdo de las ollas con el salvaje golpe de estado de Pinochet y el derrocamiento de Salvador Allende. También estará tuiteando con nosotros Iván Petrela. Él, por supuesto, es filósofo, también director académico de la Fundación Pensar, la usina de ideas del PRO, dice Petrela. La apertura evocando el fantasma de Allende es típica estrategia K, el maniqueísmo, dividir sociedad en buenos y malvados. Muy bien. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido. Nos vamos a instalar en Chile 1971. Hoy aquí las imágenes para contarle un poco, Matías, y a estas generaciones. ¿Cómo se daban también aquellos episodios? 1971, la derecha muy enojada, el gobierno de los Estados Unidos conspirando contra el gobierno democrático y nacionalizador de Allende, y por supuesto la participación de la prensa sensacionalista que se pone al servicio del sabotaje político. La derecha busca espantar a la pequeña burguesía para ganarla a su causa, y tienen los medios sobre los 64 diarios chilenos, 54 pertenecen a la oposición. Jamás se ha visto un gobierno tan injuriado cotidianamente, hasta 1971 por lo menos. Y encima, acusado de atentar contra la libertad de prensa. La oposición se expresa por sus propias antenas, y también a través de las del gobierno. Pero todos difunden las series norteamericanas, con la carga ideológica que acarrea de manera casi inocente. Solo el Canal 9 de la Universidad de Chile dará otro tipo de información autoadministrándose y abriéndose a los trabajadores. El gobierno va a perder su batalla contra las agencias de prensa estadounidenses que estaban defendiendo la ITT. Cuando Allende expulsa a la UPI debido a sus campañas, el Mercurio habla de totalitarismo. Luego de unas vagas disculpas, la UPI vuelve. La libertad de información es sagrada. La CIP, la poderosa Sociedad Interamericana de Prensa, la vigila a nivel continental. ¿Cuándo se fundó? En 1950. Fue fundada por el Departamento de Estado, y agrupa a los propietarios de los principales diarios de América Latina y de Estados Unidos. El presidente, en ese momento, de la CIP, en 1969, a partir de ese momento, es Agustín Edwards. ¿Sabes quién era Agustín Edwards? Matías, el dueño del diario El Mercurio. El diario que naturalmente procuraba desestabilizar y generar el golpe que finalmente se consumó. Mirá cómo lo decía Allende, de alguna manera, esto de que el Mercurio era el peligro para la democracia chilena. Que lo tengan en cuenta, que no insistan, como insiste el Mercurio hoy día, en una actitud antinacional, antidemocrática. El Mercurio miente era la expresión de quienes se daban cuenta de toda la operación que se realizaba contra la democracia chilena en aquel momento. Una gran participación, tristemente conocida a través de los años y ya indisimulable, hasta manifestada por el New York Times de Londres, respecto a cómo para defender los intereses de la ITT y de todas las empresas norteamericanas en Chile, la embajada actuaba en connivencia con la oposición de la derecha y con los diarios. Nos faltó presentar a alguien, ¿verdad? Sí, exactamente, Víctor Hugo. También tenemos con nosotros en el tuit a Artemio López, el es sociólogo y además director de la consultora X. Él, entre algunos tuits, dice, Mientras la opinión publicada habla de caídas de imágenes cada media hora, la opinión pública puso el 54,1% de votos a Cristina. Tengo algunos tuits más, ¿querés? Víctor Hugo, Chino Navarro, Las cacerolas están ligadas a ideas antidemocráticas, critican supuestos errores, pero no aceptan aciertos de gobiernos populares. Iván Petrela contesta, está calentito el Twitter, ¿eh? Nadie está a favor de derrocar un gobierno, espero que Cristina Fernández de Kirchner entregue el poder en el 2015 a gobierno democráticamente electo. Y hay más, el de Artemio López. El general Perón advirtió que con el golpe en Chile, los yanquis venían por nuestro país. Lo dijo, no se equivocó. Bueno, hasta aquí los tuits en arroba BDL, Víctor Hugo. Pero le quiero mostrar a Matías y a todos los jovencitos algo que es de esta época, de estos días. Cuando se cumplían 39 años, ¿cómo lo tenés a Allende? Lo tengo a Allende como un personaje político que iba a cambiar la historia de Chile y que podía llevar a Chile a un camino diferente y no al camino en el que hoy está transitando Chile. ¿Sabés cómo murió? Sí. Se suicidó. Y porque ante el ataque él dijo, voy a dejar la vida, y cumplió. Últimamente, en los últimos tiempos se supo, se confirmó que efectivamente se había suicidado. Quiero mostrarle a Matías, a ustedes, y sobre todo a los jóvenes, a los que no conocen quizás todas estas historias que son de nuestra América, historias desgarradoras, que hemos pagado muy caro porque todo lo que le pasaba a Allende se hizo para instalar la salvajada neoliberal. Te podrás imaginar cuál era el propósito, ¿no? Sí, sí. Bueno, mirá lo que dice un diputado que se llama Joaquín Urrutia. Un diputado, naturalmente de la derecha, el día que se plantea un homenaje a Allende. Aquí podría terminar el programa, perfectamente, te digo, Matías, porque después de esto, ¿qué vas a decir? Veamos. Un minuto de silencio por el presidente Salvador Allende y todas, y todas las personas fallecidas en ocasión de cumplirse los 39 años del 11 de septiembre del 73. Presidente, una consulta, ¿los cobardes que se suicidaron ese día también le vamos a rendir homenaje? ¿Al cobarde que se suicidó ese día también? No puedo creer, presidente. Solicito guardar un minuto de silencio de acuerdo a lo que ha solicitado. Cuando alguien se anima a esto, como ese despreciable sujeto, es porque hay un caldo de cultivo ahí donde decir esto. Si no, ¿cómo te animás? Si él supiese que queda tan mal frente a todos, como queda frente a esta parte, por lo menos a este lado de la vida, frente a vos, o frente a tantos jóvenes, es porque al mismo tiempo hay mucha gente que es capaz de acompañar esa idea, ¿no? Indudablemente, yo lo puedo comparar con el plano político argentino. Me parece que en el Parlamento Nacional ningún legislador se podría llegar a animar, a reivindicar la figura de los responsables de la dictadura en Argentina. Entonces, me parece, la verdad, me sorprende cómo un legislador nacional en Chile puede hablar y decir semejante salvajada sobre una persona como lo fue Allende. Quiero compartir con ustedes más de las cacerolas. Cacerolas han sido protagonistas en estos últimos días y hay que observar y apreciar de alguna manera qué hay generalmente detrás de las cacerolas y los enojos, etc. Y a veces, mirándonos en otros espejos, el de la historia, de ahí el recuerdo de Chile, o el presente en otros países, sacamos también alguna conclusión para nosotros. Te voy a mostrar, Matías, estos días de Venezuela, muy cerca de las elecciones.